Es la exposición del momento en el Museo del Prado y quedan pocos días para disfrutarla. Es la muestra que recoge la obra sobre Guido Reni, un pintor boloñés del siglo XVII, quizá poco conocido en España. Incluye casi un centenar de obras que ofrecen una completa visión de cómo ayudó a construir el universo estético del barroque europeo. Pero nosotros hemos querido ir más allá y nos hemos preguntado a qué suenan los cuadros de Reni. Martín Llade y la Orquesta Nereidas tienen la respuesta. Nos encontramos en el Museo del Prado de Madrid, donde hasta el próximo 9 de julio podrá admirarse la gran exposición en torno al pintor boloñés del siglo XVII, Guido Reni. En total son más de 100 obras procedentes de 40 museos repartidos entre Europa y América. Curiosamente, el padre de Guido Reni era músico, vocación que él no siguió. En su lugar sustituyó el papel pautado por el lienzo en blanco y los sonidos por los colores. A propósito de un concierto del grupo Nereidas en torno a esta exposición, se nos ha ocurrido la pregunta, ¿a qué suenan los cuadros de Guido Reni? ¿Realmente suenan los cuadros de Guido Reni? ¿Se aprecia en ellos que él procedía de un entorno de compositores? Hay un detalle organológico que es clave, que es que todos los instrumentos están pintados con un detallismo y una perfección increíbles. La música, desde luego, es celestial, lo primero, porque los ángeles hacen que su música, como la luz en los cuadros de Reni, venga de arriba a abajo. Así que es una música que viene de los cielos para mezclarse entre nosotros. ¿Cómo es posible que en España sea tan poco conocido teniendo en cuenta que es uno de los grandes? En parte, como otros artistas del pasado, fue víctima de prejuicios del siglo XIX que tildaban lo académico de indeseables. Haber propuesto esta exposición en el Museo Nacional del Prado tiene que ver con el convencimiento de que Guido Reni es generador de un legado que todavía en el siglo XXI tiene que aportar inspiración, deleite al público que puede acercarse a nuestras salas. ¡Gracias!